Para comenzar con la primera de las charlas, de las jornadas, la conferenciante es Laura Ospido, que viene del Banco de España. Leo brevemente un breve currículum que ella amablemente nos ha trasladado, luego le doy un pequeño comentario personal de que la conozco. Laura Ospido es actualmente economista de la División de Investigación del Banco de España. Recibió su título de Doctora de Economía en noviembre del año 2007 en el CENCI, que es el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, y la Universidad de Santiago de Córdoba. Por su tesis titulada Heterogénica and Dynamic Individuals Wages and Labor Market Histories. Bajo la supervisión del profesor Manuel Arellano, de septiembre a diciembre de 2006 fue estudiante de investigación visitante del Departamento de Economía de la UCL, Universidad de Córdoba y Sonplondo. Bajo la supervisión del profesor Richard Lander. Desde agosto del año 2006 es Richard Cappley de Iza, que es un instituto para el trabajo de la primaria, y es de ser Spino desde enero de 2013. En octubre de 2007 fue ganada con el Journal of Applied Econometrics, J.A.I. Dissertation Prize, por su trabajo titulado Modeling Heterogénica and Dynamics in Relativity of Individuals Wages. Y en junio de 2012, con el Premio a Jóvenes Investigadores ALDE, por su ponencia titulada The Cycle of Earnings Inequality, Evidence from Spani Social Security Data. Trabajo en conjunto con Estefan. Bueno, gracias por hablar conmigo, porque tenía dudas. Es un artículo, trabajo muy conocido, pero lo he oído pronunciar igual. Bueno, no es su coautor. Laura es actualmente presidenta de COSME, un subcomité de la Asociación Española de Economía fundado para llevar a cabo actividades que mejoren la posición de las mujeres en la profesión económica. Desde enero de 2011 es también la secretaria de ESPE, European Society for Exploration Economics, fundada en 1986 con el fin de facilitar la comunicación y el intercambio entre investigadores de diferentes países europeos, así como de científicos de otras partes del mundo. Sus principales intereses de investigación se encuentran dentro de la economía laboral, empírica, en concreto la dinámica salarial, la movilidad laboral de los trabajadores, la propiedad de las empresas, la economía de género y la educación financiera, que es sobre lo que nos va a hablar hoy. El título de su ponencia es Educación financiera y rendimiento educativo en España. Le doy un comentario. A la hora la conozco a través de su obra de antes, pero al año pasado coincidimos en el simpósio de la Bicea Económico, que es uno de los que en España es un poco congreso generalista de economía. Curiosamente he trabajado un tema que estábamos trabajando también nosotros, que ellos han trabajado muy bien, aportadamente los tropez, pero al final salió, lo contamos. Me pareció sobre todo una persona que a cada día me encanta saber que era muy buena, pero personalmente muy accesible. Aprovechándose esa atención con él en ese día y una compañera que fue antes de la uva, que ahora está en la Bicea Económico de la Segovia, es un lujo que esté aquí hoy, que es una gran investigadora y ahora va a ilustrar nuestros contenidos. Vale, vale, con las palabras. Muchas gracias por las palabras, Ángel. Muchas gracias por estar aquí. No estoy acostumbrada, de hecho, a hablar para tanta gente, porque no me dedico a la docencia, aunque lo he hecho en falta. Y, bueno, en estos congresos a los que solemos ir normalmente son las hablas mucho más reducidas, así que, bueno, esto es un poco un reto. Y, además, también, digamos que la presentación he tratado de que sea un poco más divulgativa, del tipo de presentaciones que acostumbra hacer, más técnicas. Y, además, es un tema relativamente nuevo. Quizás en la presentación una palabra que salió recurrentemente era salarios y dinámica, salarial, movilidad, laboral, ese tipo de temas en los que más he trabajado. Y el tema de la educación financiera es reciente. De hecho, incluso el concepto en sí no acabo de tenerlo muy claro, así que cualquier tipo de preguntas, comentarios que tengáis son especialmente bienvenidos. Y no solo por eso, sino también porque, bueno, tenemos varios proyectos en progreso sobre este tema, por los que estamos trabajando varios compañeros actualmente, así que también cualquier sugerencia que tengáis, dos muy bienvenidos. Realmente la presentación está basada en dos trabajos diferentes, aunque muy relacionados, como veréis. En los dos trabajo con Ernesto Villanueva, que es un compañero de Servicios Estudios del Banco, y en uno de ellos también con Gemma Jamarro, que era compañera en el doctorado en el Zenfib, y que ahora está a continuar su aventura americana. Desde agosto está la Universidad de Arkansas, pero ha estado en muchas instituciones diferentes en los últimos años en Estados Unidos. La estructura, trataré de cubrir estos puntos más o menos. Un poco, bueno, la introducción es súper breve, solamente de motivar por qué ahora hay esta preocupación sobre lo que es este concepto heterogéneo de educación financiera. Luego os hablaré más en concreto de un programa que existe en España, quizás no lo conozcáis, pero empieza a ser de un tamaño ya relativamente, bueno, bastante grande, con lo cual cualquier tipo de publicidad que vemos creo que todavía va a mejorar, va a incrementar aún más su importancia. Y es un programa sobre educación financiera que se está impartiendo en centros de secundaria en toda España. Bueno, a continuación os presentaré el trabajo que he hecho con Ernesto sobre cómo estimamos o tratamos de estimar el impacto que este programa de hecho tuvo sobre el conocimiento financiero de los alumnos, una muestra de los alumnos que recibieron el programa en el curso académico 2012-2013. Entonces os mostraré un poco, bueno, cómo son estos estudiantes que lo recibieron y cómo son aquellos que han formado parte del grupo de controles, es decir, estudiantes que también hicieron exámenes de educación financiera pero que no recibieron ningún tipo de contenido sobre esto en la clase. También hablaré un poco de, bueno, son diferentes en cosas que podemos observar en nuestros datos, como veréis, los datos son, el diseño de los datos no es muy bueno, lo quiero anticipar ya porque es cierto que el diseño de la evaluación no estuvo muy bien hecho, pero sí es buena lo que es la recogida de los datos, pero la información que se contiene es muy rica y mucha información también, no solo sobre los alumnos en el aula, sino también sobre cómo se impartió el programa y sobre las características de sus familias, pero aún así hay cosas que no podemos observar y también tenemos, bueno, ahí tenemos la ayuda de los métodos econométricos para intentar entender en qué aspectos que no observamos pueden hacer que estos alumnos difieran también entre los que reciban el curso y los que no y cómo esto puede afectar el resultado. Veremos las diferencias en los resultados de estos estudiantes y si tengo tiempo os comentaré un poco del segundo trabajo que hicimos también con Gema sobre esta horrible palabra, sesgo de selección, pero básicamente está de nuevo relacionado con estas diferencias en inobservables porque en todos estos programas, el concreto que veremos, pero en cualquier programa en general que se hace en las aulas, solo participan centros que son voluntarios, que se presentan de forma voluntaria a participar en estos programas. Entonces, por supuesto, podéis imaginar que estos centros más voluntariosos pueden diferir de los centros que nunca llegaremos a observar y estos centros que no quieren saber nada del programa. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, un pequeño ejercicio combinando la información de los centros que han participado en el programa con los centros que han respondido al test de PISA. ¿Vale? Que es un test, bueno, seguramente PISA os sonará, sabéis que son estos exámenes estandarizados que se realizan en muchos países. En el 2012 se hizo un test concreto sobre educación, bueno, capacidades financieras. Entonces, vamos a intentar combinar esta información de PISA con la de nuestros centros en el programa para, bueno, veréis cómo podemos hasta cierto punto cuantificar la importancia de este sesgo de selección, es decir, de estas diferencias que hacen que algunos centros tengan más voluntad para participar en este tipo de programas. Y luego concluyo. Vale, entonces, la motivación genérica de por qué creemos que hay que educar financieramente a la población es que a día de hoy, bueno, vivimos en un entorno, como sabéis, donde los productos financieros tienen cada vez más complejidad y donde además, debido a, bueno, múltiples reformas que se han venido haciendo en países desarrollados, la responsabilidad, de hecho, de tener una buena situación financiera y un buen plan de futuros términos de pensiones, por ejemplo, cada vez más la responsabilidad recae en el ciudadano y menos en los gobiernos, ¿vale? Entonces, claro, existe una preocupación hasta qué punto, de hecho, la población en general tiene, bueno, ciertos conocimientos básicos que le permitan tomar decisiones financieras, bueno, razonadas, buenas, como queráis verlo, ¿vale? Y de hecho, hay pocos datos, pero, bueno, empieza a haber encuestas a nivel de toda la población en países como Estados Unidos, Italia, Alemania, países bajos o Francia, que han mostrado que, de hecho, que, bueno, que en general, más de la mitad de la población carece de conocimientos financieros básicos y estos conocimientos financieros básicos se suelen medir con preguntas del estilo de, pues, conocimientos sobre el tipo de interés, inflación, con casos prácticos y en preguntas muy sencillas, más de la mitad de la población no necesariamente es que conteste mal, es que en muchos casos simplemente no sabe contestar, ¿vale? Entonces, bueno, una de las... se cree que, de hecho, las aulas son un sitio ideal para educar a la población, básicamente porque, bueno, tienes un grupo de población que todavía es joven, aún no se han enfrentado a grandes decisiones financieras, están adquiriendo conocimientos de muchos tipos y además están allí, están en el aula, por lo cual te garantizas que te escuchan, al menos están presentes, cosa que con adultos no siempre es fácil, esa idea de que participen en programas, pues llegar a ellos no siempre es fácil. Por eso, esta idea de que empecemos por educar a los jóvenes, ¿vale? ¿Cuál es la situación en España respecto a la educación financiera en nuestro sistema educativo? Pues, en realidad, en términos de, de hecho, de la información que nos da PISA, nos salimos muy bien parados porque el porcentaje de centros educativos que tienen algún tipo de educación financiera en su currículum es el menor de todos los países que están en PISA. Así que, bueno, algo hay, porque de hecho el porcentaje que sale en esta encuesta es que es como un 14%, pero el tipo de contenidos que hay es un grupo muy heterogéneo, normalmente son iniciativas vinculadas a bancos privados donde algunos empleados voluntariosos se acercan a los centros a impartir algunas sesiones o bien asociaciones de banca o, bueno, hay diversas iniciativas. Luego, a día de hoy también existen algunos programas, dado que la educación está descentralizada, pues, cada comunidad autónoma, en algunas comunidades hay programas de dependedoría o, bueno, programas concretos, pero digamos que a pequeña escala. Y este es el tipo de conocimientos que se imparten en las aulas hasta ahora. En este marco es donde debemos situar este programa de educación financiera que es una iniciativa que forma parte de un plan nacional más general de educación financiera que está impulsado por la Producción Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y otros organismos como la Dirección General del Seguro, Fondo de Pensiones, que están asesorados por el Ministerio y un montón de organismos que están vinculados a este gran plan. Y, bueno, sigue recomendaciones de organismos internacionales y, en parte, bueno, está seguramente inspirado en lo que se está haciendo, de hecho, en otros países, ¿vale? Se imparte desde el curso académico 2012-2013. El objetivo, como os digo, es básicamente se proporcionar a los jóvenes conocimientos, también se intenta dar este enfoque más de habilidades, capacidades, que está muy impulado también a CISA, necesarios para que sean capaces de gestionar sus finanzas personales a lo largo de sus vidas. Entonces, a día de hoy, bueno, en realidad yo creo que es en un momento posible que ya sea algo desfasado porque se siguen incorporando centros al programa, pero es de gran escala. Hay más de 40.000 alumnos de secundaria que a día de hoy han estudiado o estudian conceptos financieros muy básicos, muy básicos, como el ahorro, ingresos y gastos, cómo planificar un presupuesto personal, este concepto complicado de consumo inteligente que se trata de relacionar con el reciclaje y otros conceptos. Se les presenta algunos productos básicos, pero muy básicos, de la obra de inversión, cómo son las relaciones bancarias, medios de pago y demás. Para que os hagáis una idea de la práctica, lo que supone ser un centro participante, que son aquellos centros que se presentan de forma voluntaria, básicamente todo depende del centro. Porque lo único que, digamos, que desde el plan se les provee es acceso a este portal, que se llama GPS, que está dentro de una web más genérica, que es finanzas para todos. Y dentro de este portal hay un apartado privado para los profesores de los centros participantes y ahí lo que encuentran es un montón de materiales didácticos, hay unas guías para impartir, con ejercicios, juegos, ejemplos prácticos, o sea, guía para los profesores y guía para los alumnos. La idea es que el curso se dura aproximadamente 10 horas, aunque hay un montón de heterogeneidad en la práctica de cómo se ha implementado este curso. Porque, digamos, que no hay más indicación que esta, entonces cada centro son sus propios profesores los que imparten el programa en sus propias aulas, de lo cual cada centro lo hace un poco como puede. Ha habido centros que lo han impartido en forma transversal y en distintas asignaturas. En general está pensado para el tercero de la ESO, con lo cual es difícil que los profesores de Economía impartan en ese nivel. Así que normalmente se imparte en Ciencias Sociales o en Matemáticas, pero también se ha impartido en Tutoría, en Alternativa de División, o en la manera de implementación, como podéis imaginar. Es muy difícil. Es un programa... A ver, los currículos están ya tan sobrecargados que es muy difícil, de hecho, implementarlo. Lo que nosotros hacemos... Bueno, en realidad lo que tenemos son datos de cómo se... Para una muestra de los centros participantes se tomaron datos, se hicieron un examen... El curso se... En ese año, en el 2013, se desarrolló entre marzo y abril. Y a todos los alumnos se les hizo un examen pre y un examen post. En febrero y en mayo. Digamos que no es ideal ese diseño como CIRED porque el grupo tradactado y el grupo control no fue asignado aleatoriamente, no fue como una lotería. Sí se fue una lotería en el sentido de que inicialmente esa era la idea, solamente se tomaron de forma aleatoria algunos centros en la muestra, pero de forma un poco errónea, yo creo. O sea, lo que se hizo fue considerar dentro del mismo centro a los alumnos tratados los de tercero de la ESO y los controles los de cuarto. Y esto fue muy mala idea porque la idea es que los alumnos tratados y controles sean lo más parecidos posibles, que la única cosa a la que difieran sea en el hecho de haber recibido la asignatura. Pero como podéis imaginar, entre alumnos de tercero y cuarto hay muchas diferencias. Básicamente los de cuarto tienen un año más y en ese año más de vida han vivido un montón de cosas, han aprendido un montón de cosas y entre ellas pueden haber aprendido cosas sobre educación financiera con su familia o por la... El 2013 es un año en el que haría muchas noticias y siga viendo las de índole económico la prensa. Os podéis imaginar que no fue la mejor idea. Nosotros lo que tenemos son los datos y lo que hemos tratado de hacer es, dado que eso ya estaba fijado y es lo que tenemos, vamos a intentar hacer una evaluación un poco más fiable para tener una idea de la estimación del impacto. Entonces vamos a destacar los alumnos de cuarto porque no creemos que sea un buen control. Sí hay un par de colegios que formaban un parte de la muestra en Madrid que no recibieron la asignatura. Eran controles puros en el sentido de que había alumnos de tercero y cuarto, ninguno de ellos recibió la asignatura. Entonces vamos a limitarnos solo a esos dos colegios con alumnos de tercero para usarlos como controles de nuestros alumnos tratados en terceros. Por eso al final, aunque inicialmente la asignatura era de 2.000 alumnos, como veis, acabaremos utilizando menos en el análisis. Esto es lo que hicimos. Pero bueno, hay más, por supuesto, hay más retos en la evaluación. Lo que necesitamos, como os decía, era una parte de tener medidas objetivas de lo que son los resultados de estos alumnos y eso lo tendremos con el test. Aunque os podéis imaginar aunque en principio la idea es que estos sean alumnos de tercero en una comunidad como Madrid, bueno, pensaríamos que no tienen que ser muy diferentes, hay muchas diferencias. Algunos son diferentes en características observables, algunos son de colegios públicos, otros de colegios privados, os podéis imaginar que varían un montón de condiciones del vecindario, de sus hogares. Lo bueno es que tenemos mucha información sobre algunas de estas cosas, porque tenemos información sobre el centro y sobre sus familias y esto es lo que nosotros llamamos diferencias observables entre los colegios que la imparten estos de control que tenemos y luego puede haber otras características que no observamos y que también les hacen ser diferentes. La idea es que tenemos que ser capaces de aislar el efecto de estas otras diferencias, de lo que es el efecto puro, genuino de haber recibido el programa en los resultados que han tenido en el examen. Entonces toda la metodología lo que trata básicamente es de comparar este resultado de lo que sería nuestro grupo de tratados, es decir, los alumnos que recibieran el programa en una clase con lo que serían ellos mismos si no hubieran recibido esos contenidos en clase. Entonces necesitamos construir como un control, un contrafactual de lo que serían esos mismos alumnos si no lo hubieran recibido. En la práctica lo que vamos a hacer es utilizar esos alumnos que tenemos de los colegios control, pero les vamos a dar pesos de forma que la comparación no sea uno a uno sino que ese grupo de control que como veréis dado que solo viene de los colegios es un poco particular, vamos a tratar de reponderar sus características para que se parezcan lo más posible a los tratados. Y este es un poco el enfoque que vamos a seguir. Necesitamos hacer esto porque como os decía la asignación no fue estrictamente aleatoria. Si lo hubiera sido toda esta idea de reponderar el control para que se parezca al tratado no sería necesario y de hecho la evaluación que estamos haciendo en el curso que está en marcha lo bueno es que hemos podido tener acceso como si queramos al programa desde el inicio y estamos diseñando la evaluación de forma que sí que sea puramente aleatorio el hecho de ser un colegio tratado pero en este caso dado que el ejercicio ya estaba hecho y solamente lo que nos recibimos por los datos hay que hacer un poco de este trabajo más cuidadoso de reponderar nuestro grupo de control para que se parezcan. Entonces la idea al final es muy sencilla porque básicamente lo que vamos a comparar es la diferencia de las notas del examen POS para estos tratados y controles respecto a la diferencia de sus notas en el inicio pero teniendo en cuenta los 0 esto es en fórmula como decía hemos descartado los alumnos de cuarto porque creemos que no son un buen grupo de control para los alumnos de tercero e incluso hacemos una selección más y es dentro del grupo de alumnos de tercero que tenemos hay dos comunidades en la práctica en la sumuestra está Madrid y está Andalucía el problema que tenemos más allá de que Madrid y Andalucía puedan ser diferentes por características varias el hecho que nos hace excluir a Andalucía es más que nada por el hecho de que tenemos un grupo de control muy pequeño como os decía solo hay dos colegios en Madrid que son controles genuinos y estos tienen una composición muy peculiar como veréis en términos de las características el porcentaje de privados es enorme en la sumuestra Andalucía no hay ningún colegio privado el nivel educativo de sus padres es mucho más alto con lo cual en la comparación aunque quisiéramos darle pesos es en la práctica imposible de hacer por eso también estuvimos Andalucía y nos quedamos finalmente con esta muestra de 1200 alumnos de tercero de la ESO en Madrid como os decía en la evaluación que estamos haciendo este año además de poder hacer un diseño experimental también vamos a poder hacerlo con centros en toda España con lo cual creemos que va a mejorar también por lo menos la validez externa de los resultados va a ser mayor vale entonces ¿cuál es nuestra variable dependiente? ¿cuál es el resultado de los estudiantes? lo que vamos a medir en qué medida tuvo efecto el programa vamos a usar varias medidas de desempeño básicamente es la nota en el examen una nota estandarizada que lo que tiene en cuenta es bueno en cada examen hay 30 preguntas pero no todas son igual de fáciles igual de difíciles entonces básicamente la nota estandarizada trata de corregir por la dificultad en cada una de estas preguntas y la dificultad se mide por cuántos son cuál es el porcentaje de algunos que consiguen contestar correctamente la pregunta a veces no es tanto la dificultad como que la pregunta es ambigua y simplemente bueno puede haber muchas respuestas incorrectas o respuestas en blanco porque la pregunta no estaba bien formulada entonces se trata también de corregir por eso y además de esto también vamos a utilizar la suma simple simplemente cuántas respuestas son correctas no tanto porque nos interese la suma simple sino con un poco de medida de robustez de la anterior y además porque también tener las distintas respuestas nos permite poder ver el efecto del programa pues por bloques de tipo de preguntas si son preguntas que tienen cálculo numérico o no si son preguntas sobre algún tema concreto como las relaciones bancarias ver en cuál de estos bloques el programa ha sido más exitoso vale pues pasando directamente a los resultados primero os voy a mostrar cómo son de diferentes los alumnos en los colegios que sí impartieron el curso y estos dos colegios de control que sí fueron voluntarios o sí quisieron participar en el programa pero no impartieron el curso y solo realizaron exámenes a sus estudiantes y esto primero vamos a ver lo que llamamos las diferencias observables haceros una idea de cómo difieren en características entonces hay un montón de características no voy a comentarlas todas pero por ejemplo hay algunas características que yo creo que vienen que las diferencias vienen motivadas no necesariamente hay siempre un problema de que bueno a lo mejor las nuestras son pequeñas y hay porcentajes que pueden variar por eso pero para que os hagáis una idea nuestros tratados esos colegios que impartieron el curso en cierto sentido podemos pensar que son mejores por ejemplo porque el porcentaje de repetidores es mucho más bajo que en el grupo de controles una vez que podemos calcular pesos todas estas características y reponderamos el grupo de control como veréis es la segunda línea pues el porcentaje de controles es 18 conseguimos mejorarlo un poco pero hay algunas características que no ganamos gran cosa hay otras características por ejemplo la nota media en el pretest interactuado con el hecho de que es un colegio privado pues por ejemplo podéis ver que para tratados y controles hay una diferencia enorme porque hay más de un punto de diferencia una vez que conseguimos reponderar el control para que se parezca al tratado esa nota es 6 entonces esta es la idea de reponderar intentar que nuestro grupo de controles que por sus características difiere del tratado sea lo más parecido posible al de tratados en estas características previas en partir del programa esto es lo que decía si tuviéramos un diseño experimental genuino el hecho simplemente decirle a un colegio que tú das el programa tú no lo das estas dos columnas de tratados y controles deberían ser iguales todas sus características deberían ser comunes el hecho de que no haya sido experimental hace que haya diferencias pero bueno existen métodos que te permiten tratar de hasta cierto punto imitar lo que sería ese diseño experimental para que se parezcan lo bueno es que bueno nosotros conseguimos que se parezca la columna de controles de reponderar a desatratados incluyendo bastantes características en el modelo pero hay un límite en el número de características que puedes controlar si te imaginamos una regresión pues el número de regresores que puedes incluir porque tu número de observaciones hasta cierto punto es limitado lo bueno es que si introduces aquellas que son las más importantes eres capaz incluso de otras variables como las que ponemos abajo que no incluyas en el logic que en principio también diferían consigas aproximarlas de alguna manera ¿vale? pero esto de nuevo es cuestión de probar luego aparte de todas estas características podemos imaginar que haya otras cualidades de los alumnos en estos centros que los hagan diferir ¿vale? que es lo que nosotros llamamos diferencias en inobservables ¿cómo podemos hacernos una idea de hasta qué punto nuestros colegios de hecho difieren en estas inobservables? pues lo que nosotros proponemos aquí es básicamente en lugar de medir el efecto del curso sobre la nota final que es lo que vamos a hacer para estimar el impacto del programa demos un paso atrás y tratemos de medir el efecto del programa sobre la nota inicial realmente es ver si de partida estos centros ya diferían una vez tengamos en cuenta algunas observables que nosotros sabemos que sí esas ciencias diferentes como el porcentaje de repetidores o demás solamente una especie de check un test previo para ver hasta qué punto imaginaos que ya de partida hubiera una diferencia en la nota de estos alumnos en educación financiera esto nos hace sentir tranquilos porque de hecho lo que vemos es que la diferencia ya sea en la nota estandarizada que tiene en cuenta la ejecuta como en la suma de respuestas correctas el hecho de ser tratado no tiene ningún efecto digamos que la nota media una vez que no se encuentran las características es igual para el grupo de tratado o control de partida entonces una forma un poco indirecta de poder ver hasta qué punto hay inobservables previas que podrían estar aceptando el resultado en esta muestra concreta parece que no luego vamos a ver el ejemplo con este ejercicio que hicimos con PISA con una muestra más general y donde sí parece que hay algunas inobservables o algunas características que por ejemplo en esta muestra no controlaríamos como puede ser la política de admisión de los centros y bueno veremos algunas más que sí pueden hacer que de partida centros que imparten este programa sean diferentes a otros pero al menos en esta muestra en principio en términos del test de partida estos grupos son comparables vale después es la diferencia en el resultado final aquí haceros a la idea de que el efecto que estamos midiendo esto sería como una regresión estándar solamente de este indicador de ha recibido el programa o no controlando con un montón de características pero dando peso diferente a los controles en base a que se parezcan a los tratados vale pero la idea sería una regresión ponderada luego en la última columna es con otro método diferente para ver simplemente que en términos del valor es muy parecido vale y esto es una escala de 0 a 10 las notas son de 0 a 10 entonces básicamente lo que estos números nos vienen a decir es que el hecho de haber recibido esta asignatura para los alumnos tratados les permitió aumentar en tres décimas su nota respecto al grupo de controles vale entonces vale tres décimas una escala de 0 a 10 pues tampoco es que sea una cosa que pasa que estos exámenes incluso sin lo que vimos es que incluso sin haber recibido nada no sabemos la prueba la nota media en el pretest ya la del 5 y de hecho la desviación es tan la que hay entre ellos es decir la variabilidad que hay en las notas tampoco es muy grande entonces todos estos efectos cuando se trata de medir hasta qué punto importan o no son grandes o no los tenemos que hacer un poco en términos de esto tres décimas en principio que no parece muy grande pero bueno es un tercio de lo que sea la desviación estándar en esta literatura eso es enorme y más para un curso que solo ha sido diez horas o sea ser capaz de tener ese efecto es muy de hecho a nosotros nos sorprendió que me parecía enorme solo por haber recibido diez horas tener ese impacto nos parecía muy grande para lo que es el tipo de efectos que se han estimado en otros países con programas que a lo mejor tienen duración de dos años y están en esa línea de un tercio de una desviación estándar con lo cual no hay que ponerlo en ese contexto pero bien parece que ha sido muy efectivo entonces otro punto importante es que en la en la tabla lo que veíamos era el efecto medio lo que sería el efecto que tuvo el programa en la nota media de estos estudiantes otra cosa que nos preocupaba era bueno pero esto ha favorecido a estudiante medio y nadie más es un efecto que se reparte en toda la distribución solo los que están en la parte alta han mejorado sus notas entonces básicamente aquí lo que os muestro es la función de distribución de las notas es decir básicamente el porcentaje acumulado de estudiantes que pues como veis la media eran cinco ¿vale? en pretext todos aprueban básicamente en media diría entonces bueno no todos aprueban pero el cinco es como el 25% de los alumnos obtienen menos de un cinco ¿vale? y esta como veis tanto para la línea negra que serían los tratados como la gris que serían los controles o este grupo que hemos creado de controles reponderados la distribución es muy parecida antes de recibir el programa esto sería como se mueven las líneas una vez reciben el programa las notas en el poste y lo que veréis es que la línea de tratados que es la negra se ha desplazado a la derecha a lo largo de toda la distribución es decir que esa mejora en la nota no es solamente no está concentrada únicamente en una parte de la distribución sino que incluso pues antes veíamos que 25% de los estudiantes obtenían como mucho un cuatro pues ahora en los tratados eso es no llega ni al 20% ¿vale? o sea que ya incluso los estudiantes con peores notas han conseguido mejorar su nota final ¿vale? o sea que no es un efecto solo para algunos estudiantes sino que parece que el efecto además ha llevado a todos los estudiantes a la distribución luego una de las grandes críticas yo diría del concepto este de educación financiera o financiera literasis bueno hasta qué punto es simplemente por ejemplo preguntas como el tipo de interés y además es simplemente que los alumnos son capaces de hacer cálculos numéricos o sea que es numerasi sin más o realmente hay un contenido económico detrás que a veces les hacemos preguntas del estilo de bueno tienes 100 euros los inviertes a tal tipo de interés dentro de un año cuanto bueno os imagináis este tipo de ejercicio simplemente a lo mejor lo haces bien porque sabes matemáticas o realmente es una cuestión de que también el contenido económico lo tienes en cuenta entonces hay preguntas en el test que sí que implican hacer algún tipo de cálculo numérico también hay preguntas que no que son más conceptuales entonces aquí lo que tratamos de medir es bueno hasta qué punto el efecto que tenemos sobre la mejora en el test es debido a estas preguntas de cálculo numérico o al resto de preguntas y de hecho lo que vemos es que bueno para el cálculo numérico hay un efecto de dos décimas pero no es significativo con el tamaño que tenemos del error escándalo más bien el efecto parece venir de todas estas otras preguntas más conceptuales o bueno que requieren más evaluar distintos presupuestos o sea que hay como contenido económico detrás o sea que no es simplemente un hecho de que bueno practican matemáticas y luego en términos de los distintos bloques temáticos como decía hay un apartado de ahorro o presupuesto luego lo que son las relaciones bancales y este concepto de consumo inteligente que bueno es una cosa que la Comisión Nacional de Mercado Valores trata ah no lo he dicho al principio estas son mis opiniones y no estaba puesto pero por si alguien no lo ha leído y decimos que están grabando son personales no son necesariamente las del Banco de España entonces a lo que iba que este concepto de consumo inteligente está vinculado un poco a la idea de bueno pues tratar de inculcar a los alumnos de que evitar el consumismo y derrochar y bueno también hay una parte que sí se vincula con la idea de reciclaje de utilizar y demás pero digamos que es un concepto un poco heterogéneo y yo no lo tengo muy claro tampoco en cualquier caso el efecto de mejora en la nota viene por los apartados de ahorro que como veis aumentan cuatro décimas y el de relaciones bancarias que básicamente es pues conceptos que tienen que ver con diferencias entre una tarjeta de crédito de débito cuestiones de seguridad y demás en consumo inteligente no hay ningún efecto digamos que bueno puede haber mejora pero si hay mejora en este concepto es igual que la del grupo de control que no ha recibido ningún tipo de control y luego por último también vemos que el efecto también puede ser heterogéneo por ejemplo en el caso del tipo de colegio y es algo que nos llamó muchísimo la atención y es que lo que encontramos que también de nuevo puede ser debido a la muestra que estamos utilizando que es una muestra muy concreta únicamente en Madrid y no muy grande es que todo el efecto parece venir de los colegios que no son colegios privados y este resto de colegios incluye colegios públicos y concertados y de hecho nos llamó mucho la atención que el efecto de los colegios privados no hay ninguna mejora del grupo de tratados respecto al grupo de control en el examen final entonces esto nos sorprendió bastante y no entendíamos muy bien a qué podía ser debido entonces como os decía tenemos mucha información también de no solo de los alumnos sino también de sus padres y también de los profesores que impartieron el programa pues también cubrieron un cuestionario sobre dado que hay tanta variabilidad como pueden impartir el programa pues también se les pregunta como lo hicieron en la práctica entonces aquí lo que os muestro es de hecho las características para los alumnos y sus padres incluso en cierta medida sus profesores entre estos colegios privados y el resto en principio pensarías que bueno dadas esas características esperaría que los resultados fueran mejores padres privados porque bueno hay menos repetidores el porcentaje de los compadres que trabajan o que en estudios universitarios superiores es mayor vale características observables incluso los profesores son más experimentados pero lo que tiene que ver con el programa en sí cómo lo implementaron lo que observamos es que hay como un poco de menor intensidad en la implementación del programa pero esto aquí sí que es pura bueno interpretación porque no hay ningún tipo de análisis de regreso ni nada vale es decir es que esto es más intentando entender por qué puede ser que ese efecto se anulo viendo lo que han respondido los profesores en las encuestas sí que vemos que hay como una implementación un poco menos intensa del programa en los colegios privados en el sentido de que bueno la educación es algo menor del curso 10 horas en lugar de 12 en mediana para el resto de los centros y sobre todo el uso de este portal que nosotros nos proporcionamos que realmente es el programa en sí básicamente lo único que nos aportamos es ese portal con sus contenidos pues fue menos utilizado por los profesores de estos colegios y además no hicieron ningún tipo de evaluación a lo largo del programa mientras iban impartiendo los contenidos respecto a los a los demás quizás esto podría llegar a explicar por qué el efecto es bueno y por último bueno aquí esto es un poco una extra y tiene que ver con esta idea del sesgo de selección y solamente aprovechar que tenemos que podemos combinar la información de estas dos por un lado el ejercicio del programa de educación financiera y por otro lado la información de PISA entonces como os decía al principio evaluar por qué tipo de programa es de estilo es difícil primero porque bueno hay que ser capaz de diferenciar lo que es el efecto del programa de las cosas que hacen diferentes a los participantes y como os decía incluso en nuestro contexto actual olvidaros ya de cómo fue hecha esa muestra incluso aunque tuviéramos una asignación aleatoria de centros a tratados y controles siempre tenemos que recordar que todos nuestros participantes han decidido participar de forma voluntaria el colegio que se pone en contacto con nosotros aunque luego le asignamos el tratado control lo ha hecho porque le interesa entonces ya solo este interés le hace a ser diferente a colegios que o bien no lo saben o bien sabiéndolo no les interesa participar o no pueden por lo que sea vale entonces lo que nuestra idea fue vale este en el caso del programa sabéis que el primero fue en el curso 2012-2013 en la práctica se hizo entre febrero y mayo así que el curso de nuevo entonces tenemos que el programa se hizo en 2013-2014 y ahora también se va a desarrollar en el 2015 y luego tenemos PISA que fue hecho en el 2012 con alumnos de la misma edad entonces la idea es vale sabemos que PISA es anterior a este programa los alumnos hicieron el test de PISA antes de que los colegios pudieran impartir cualquier tipo de educación financiera de este programa entonces lo que podemos hacer es sabemos cuáles son los colegios que hicieron PISA sabemos de estos cuáles han presentado voluntarios a nuestro programa y cuáles no la idea es vamos a tratar de estimar el efecto de luego haberse presentado voluntario al programa como si ese fuera el tratamiento la idea es que no han recibido nada el efecto debería ser cero el hecho de que si es que no hay esas diferencias inobservables el hecho de que simplemente ser voluntario pueda tener un efecto en que mejoren las notas de tu alumno entonces vamos a ver como el hecho de que posteriormente te hayas presentado voluntario al programa tiene algún efecto sobre tu nota en PISA en el 2012 vale simplemente una idea de tiene que ser cero porque el programa no ha tenido lugar si no lo es es que hay inobservables que nosotros no somos capaces de capturar con la información que tenemos esa es un poco la idea de hecho lo que veremos en la práctica es que bueno utilizamos el PISA financiero que esto es bueno esto es un poco una pena yo diría porque la idea es que PISA se hace en los centros con grupos de alumnos que se escogen aleatoriamente quizás todo porque fue el primer año pero el examen habitual de PISA el de matemáticas comprensión lectora lo que sea se hace con un grupo de alumnos creo que es en torno a 30 40 alumnos por centro el de PISA financiero se hizo solo con 8 no sé por qué solo se cogieron 8 alumnos por centro entonces la muestra de lo que llamamos PISA financiero son estos solo 8 alumnos por centro y la muestra enlazada sería el resto de alumnos de PISA ¿qué pasa? de las características como os podéis imaginar 8 alumnos en un centro puede ser una muestra bastante pequeña como para que algunas características se hicieran únicamente porque es una muestra demasiado pequeña entonces a veces lo que llamamos ser con inobservables puede ser debido simplemente a un sesgo de muestra pequeña ¿vale? entonces lo que queremos es con la muestra enlazada vamos a ver características que nuestra muestra de PISA financiero salen un poco raras como si dijéramos ver hasta qué punto la muestra grande también ocurre o no para hacernos una idea veréis que por ejemplo en PISA financiero hay poquísimos repetidores y es un mero artificio de al elegir esos 8 porque son pocos alumnos el porcentaje que resulta es muy pequeño pero no digamos que no es una característica del centro en su totalidad ¿vale? entonces por eso necesitamos usar las dos y aquí de hecho yo creo que lo podemos ver así abajo en las características del alumno como veréis tenemos que lo que aquí llamamos tratados son alumnos en colegios que han hecho PISA y que luego se presentaron voluntarios en nuestro programa y veis que el porcentaje de repetidores es un 27 mientras que el resto de colegios es un 34 y es solamente debido a que son muy concretos o por ejemplo el hecho de que haya un porcentaje tan grande de alumnos en el sur también tiene que ver más con la selección nuestra y no tanto con que mayoritariamente los centros del sur estén interesados en el programa de la época y aquí solamente os quería mostrar recordar que la idea es muy sencilla y es que lo que vamos a hacer es queremos medir el efecto que haberse presentado luego al programa un programa de educación financiera como el del banco y la CNMV tuvo sobre tu examen de PISA del 2012 y la idea es no debería tener ningún efecto porque en el 2012 el programa todavía no había tenido lugar si comparamos medias sin controlar por nada de hecho encontramos que en total no hay efecto el efecto es nudo pero si por sus grupos en concreto entre chicos y chicas sí que hay diferencia y hay un efecto positivo para los chicos y negativo para las chicas una vez empezamos a controlar por características que hacen que estos centros difieran y una de las cosas que vemos es que estas medidas de porcentaje repetidores y demás les hacen diferir pero luego hay otras características que por ejemplo en nuestro programa no las observamos que son estas políticas de admisión en los centros y que en PISA si hay preguntas sobre eso si el criterio fundamental es residencia o es nota o es incluso se les pregunta incluso si es no sé si es la traducción pero algo así como ayudas económicas de los padres pues hay distintos criterios que podrían utilizar para su admisión pues son muy diferentes entre los centros que luego se presentan voluntarios o no y esas son cosas que por ejemplo nosotros no podríamos medir serían inobservables pues a la que somos capaces de ir introduciendo esas características la diferencia como veis se va haciendo más pequeña de 0,34 para los chicos a la que metemos las mismas características que tendríamos en nuestros datos ya se reduce a 0,16 y si además incluimos estas otras características que si hay en PISA y no en nuestros datos llega a ser un 0,07 ¿vale? para las chicas también va reduciéndose y bueno al final de hecho es no significativo entonces un poco aquí sería un poco la nota de cautela de a la hora de hacer estos ejercicios tener en cuenta que muchas veces tenemos que ser cuidadosos con los modelos que utilizamos con la metodología que nos pueden ayudar a eliminar sesgos que podrían darse en los datos ¿vale? y es un poco la lectura entonces para concluir decir que bueno básicamente lo que os he presentado es cómo hicimos a partir de unos datos que nos han dado cómo tratamos de evaluar el impacto que un programa de educación financiera que tuvo lugar en Centro de Educación Secundaria en ese panel de curso tuvo sobre medidas objetivas de conocimiento financiero de los alumnos lo que encontramos es que el curso incrementó el conocimiento financiero de los alumnos que participaron en un intercio de una desviación estándar relativo al grupo de control que tenemos vemos que los efectos son heterogéneos con un impacto en el caso de los colegios privados y que parece que puede estar relacionado con el hecho de que de hecho la implementación del programa en esos centros fue menos intensa pero para terminar me gustaría decir que hubo cosas buenas de cómo se instaló la evaluación en aquel momento pero cosas mejorales y las cosas buenas porque la información es muy rica pero la elección de los grupos de tratados y de control fue problemática por eso ahora estamos haciendo esta asignación aleatoria en próximas horas y sobre todo lo que me parece más relevante de todo esto y es que bueno está bien saber si el programa fue exitoso o eficaz en mejorar la nota en un examen pero no es ese el objetivo del programa únicamente y lo que realmente queremos es que los alumnos realmente sean con estos conocimientos que adquieran puedan tomar esas decisiones financieras que sean mejores para ellos en su vida real entonces idealmente lo que necesitamos es poder seguir a estos alumnos a más largo plazo y verlos en el mundo real tomando decisiones de ahorros hipotecas o lo que sea decisiones reales en la vida para ver si realmente este programa es útil en ese sentido y esto es todo gracias 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 Laura por un día de exposición además nosotros teníamos el tiempo perfecto así que tenemos para para hacer unas preguntas ¿no? un ratito cinco o diez minutillos para hacer preguntas antes de comenzar la situación esto es lo que será habitual rosa de hielo y me pregunto va a ser un poco técnica porque entiendo que además hay personas que saben más de estas cosas que yo en la sala si no pregunten yo no voy a preguntar por los temas técnicos porque hay una pregunta quizás un poco menos técnica pero claro está lo que tenía que preguntar no es el que te hace el trabajo pero como estás trabajando estos temas te lo pregunto porque suerte sabrás más que yo y la verdad me llama la atención ¿no? este tipo de de ideas de fomentar la educación financiera en niveles educativos de ellos a veces nos da a pensar si hubiese más cultura financiera por la población pues si con las formas que estamos viviendo ahora la crisis actual que tiene un desencadenante financiero grande hubiese podido ser de otra forma esto es un tipo actual de nivel histórico macroeconómico ¿no? te vas concretando la pregunta claro insisto que esto no es tu trabajo pero a lo mejor reivindicado de esto porque estás en estos temas ¿no? si la agencia de esa mayor cultura financiera en el momento de formar la hipoteca que es una decisión muy muy importante y creo que muchas veces la gente no es consciente lo que he dicho de bueno que no supone sobrevoler de intereses hubiese cambiado un poco la cuestión la crisis no se hubiese producido si hubiese sido menos crisis de otra forma no sé bueno es por un poco yo dime tu opinión de las cosas bueno aquí de no me insisto que es opinión personal nada de lo otro español y a ver yo lo que creo es que hay poco realmente hay muy poco trabajo hay pocas medidas de lo que sería cuál es la legislación financiera de la población en general ¿no? entonces normalmente como decía lo que empieza a ver es estas encuestas donde se hacen preguntas muy básicas y los estudios que conozco que hayan sido capaces de relacionar esa educación financiera medida a partir de ahí con decisiones reales hay muy pocos hay algunos en Estados Unidos y no he visto en ningún caso vinculado a hipoteca si a decisiones de ahorro en general y bueno sí que parece que mayor conocimiento financiero está vinculada a mejor decisiones de ahorro ¿vale? entonces eso como la parte académica luego en caso completo en el momento de España no existe una encuesta todavía con lo que es conocimientos financieros estrictamente sí existe y aquí hago un poco de publicidad la encuesta financiera a las familias que realiza el Banco de España y tiene derecho a ese pregunta sobre el tipo de activos deudas que tienen las familias y lo que sí se ha hecho hay un trabajo de una persona que lo que trata es justamente un poco lo contrario es personas que a todo ese tipo de preguntas contestan no lo sé es una forma indirecta de manera que tienen conocimiento financiero y de hecho sorprendente es brutal el porcentaje de personas que no saben o dicen no saben cosas porque pueden contestar no quiero contestar entonces no sé es realmente falta de conocimiento sobre por ejemplo características de la hipoteca de su hogar muchas veces puede ser porque no es la persona quizás del hogar que afirma la hipoteca pero bueno vives en esa casa de lo importante pues es enorme el porcentaje de personas que no lo tienen entonces puedes pensar si tuviera más conocimiento quizás otras decisiones se tomarían pero yo creo que aquí no tengo claro que esa falta de conocimiento no solo de lado de solicitar la hipoteca sino también de la acercía y sobre todo la responsabilidad de que la concedió y ahí sí que creo que otras cosas hubieran ocurrido o sea que creo que podíamos imaginarnos otra situación pero en términos de responsabilidad que son compartidas no estoy de acuerdo porque ahora me decía mi compañero por la verdad de las jornadas que si esos test que aprobaban todo el mundo que si los ejecutivos de las cajas de alguna caja de oro pasaría también con un cinto que estoy de acuerdo contigo que la institución es compartida incluso por los que supuestamente tenían que estar mejor informados vamos a ver también quería el examen en sí es un conocimiento muy muy básico entonces claro también sacamos cinco en ese examen quizás tampoco signifique gran cosa y a lo mejor era más interesante entender por temas o realmente cuál es el nivel mínimo para ser capaz de tomar una decisión sobre que bueno hay muchas estas preguntas que puedes contestar sobre consumo responsable y luego tener mi idea de cómo firmar un plan de pensiones aunque también una probada aquí no te habilita para tomar cualquier tipo de decisión pero bueno por lo menos algo básico sí que parece dada la coger que está teniendo el programa a mí lo que más me gustó de hecho cuando contamos hubo un congreso sobre los resultados de PISA Madrid con profesores entonces había un día de las jornadas que era sobre los resultados de PISA y el segundo día era un poco sobre el programa y había invitados como ponentes profesores de centros donde ya se había impartido el programa y de hecho te contaban que lo que más les había sorprendido eran algunos de estos centros la acogida de los alumnos sobre todo los alumnos que en principio no tenían muy buenas notas necesariamente o no tenían mucho interés en otras asignaturas que parecía que con estas pues bueno encontraban como algo que les llamaba más la atención a lo que veían más vinculado a la vida real o lo que fuera entonces interés hay sensación de necesidad de aprender algunos conceptos también pero también es verdad que no está nada claro yo sigo sin tenerlo claro pero que la evaluación de este año nos ha ayudado un poco más en saber cómo qué implementación es la mejor porque desde luego el problema es si aquí solamente tenemos el efecto sobre el resultado en el examen de justos conocimientos pero si por impartir estos conocimientos está desplazando otros y no no está claro cuáles son dos desplazas pues también es importante saber entonces ahora implementarlo no está claro si es mejor que sea transversal en visitas asignaturas matemáticas fantástico pero entonces dejar de explicar matemáticas algunas horas puede tener un efecto también entonces digamos que la evaluación es lo que tiene que abarcar muchos más aspectos y sobre todo el de decisiones reales por lo menos este año lo que si trataremos al menos que incorpora la parte de estas preguntas de conocimientos sobre los contenidos es también hacer al menos preguntas hipotéticas a los alumnos dado que todavía no están tomando grandes decisiones financieras pero bueno ponerlos un poco en la presidura de imagínate tú si tuvieras que tomar una decisión dado este contexto un poco también ver hasta qué punto hay un efecto sobre ese tipo de situaciones me resulta muy curioso el resultado de los colegios privados y seguramente que el control que está dispuesto no es suficiente para las precales que están usando hay más información con respecto a otras variables que por ejemplo la ocupación de los padres aparte de la información porque en vez de tener de formación había muchos universitarios privados seguramente hay el tipo de ocupación de los padres que de una forma puede influir en una forma en que los alumnos preciben ese tipo de cuestiones financieras en su casa entonces me imagino que la selección cabeza sobre esta de manera de manera y tal pero igual una formación adicional podría dar más luz con respecto a eso pero la intensidad de las horas como que no determina hay competencias de la verdad a ver si tenemos la información no hemos mirado por tipo de ocupación si eso podría que simplemente estos alumnos a lo mejor ya saben porque en su casa hablan de esto por eso más lo que sea podría ser de hecho esto último era como bueno un poco de ilustración y un poco también para hacer el punto de que como implementes el programa puede llegar a importar pero no necesariamente una cosa explica la otra pero eso lo podríamos mirar también y de hecho incluso en el cuestionario de las familias este año si quieres queremos preguntar también hasta qué punto hay con sus padres de temas económicos en casa con sus amigos y ver si hay algún cambio porque bueno por 10 horas que recibas de conocimientos muy básicos de hecho es que se da un poco la impresión de que el efecto es un poco muy grande yo creo por lo menos a lo menos un sorprendido y para solo 10 horas de unos contenidos tan básicos pero de nuevo yo creo que es muy mejorable el diseño y que eso puede tener un efecto en los resultados por eso esperemos que la evaluación esté en un tanto como así gracias ¿Alguna pregunta más? Carlos Silvés está poniendo la palabra en lo que me gustaría saber si nos pudieras comentar en relación con el modo especial de cultura financiera que ha dicho nada lo que se intuye en un informatista si los resultados que tenemos en España respecto a ese aspecto concreto con mejores peores a los que España tiene en lengua o en matemática de hecho bueno respecto a esto lo que sé es no es respecto a matemáticos que un presidente lo que sí sé y me soñé muchísimo es que con otros países a ver en general el nivel es muy bajo en todos bajo a ver aprobado justo o algo así es que no se puede decirlo porque claro si son contenidos básicos a ver en que eso es un poco diferente hay menos de examen del estilo de que sabes los conceptos y más de situaciones como más conceptuales capacidades y demás en general la nota es baja en todos pero España de hecho está en un rango bastante intermedio o sea si notas es muy similar a Estados Unidos a Francia y a Rusia y es muy llamativo porque de todos los países de PISA sé que menos educación financiera tiene las aulas o sea que digamos que el conocimiento que hay pues tiene que ser de cultura general familias lo que sea y en ese nivel es comparable a es un rango intermedio cosa que quizás en otras materias hagamos pero no parece necesariamente relacionado con el hecho de haber recibido educación financiera a las aulas porque de hecho en el porcentaje de centros de educación financiera somos el último de todos los países de PISA así que de nuevo este concepto también me parece difícil de medir o sea que no no se ha sacado el punto digamos que la media que también no se ha sacado pero bueno en ese sentido estamos la pregunta desde el público yo tengo una duda si los alumnos que eligieron PISA los ocho alumnos que fueron al azar ellos dicen que sí o sea yo no sé quién es como claro pero digamos que el argumento de PISA es que esos ocho alumnos no son escogidos al azar entonces nosotros esa transparencia al final no la puse muy rápida de hecho lo que vemos es que en características porcentajes de características de los alumnos en sus centros respecto a la muestra más grande no son exactamente comparables pero yo creo que no es tanto por el hecho de que los hayan escogido a propósito sino por el hecho de que es una muestra tan pequeña que simplemente puede estar saludada porque son muy pocos alumnos siempre hay un punto de en la práctica yo no sé hasta qué punto el día que van a hacer el examen es conocido o no y con eso yo tengo mis dudas por ejemplo en la evaluación que vamos a hacer este año sí que hay que ser súper cuidadosos con el hecho de que los alumnos no sepan qué día se va a hacer el examen porque si simplemente deciden no ir eso va a ser los resultados y te puedes imaginar que algunos pueden preferir no acudir al examen eso puede tener un efecto en principio los alumnos escogen aleatoriamente y no deben saber la fecha del examen así que las diferencias deberían ser debidas únicamente a que es tan pequeña la muestra que puede estar sejando el resultado y de hecho yo creo que es un poco como hacer la lectura para que no sé por qué le hicieron así no sé por qué le hicieron solo 8 pero que tengo la idea es un momento pequeño ¿alguien más? bueno pues excelente exposición buena ronda de preguntas hacemos un descanso de 5 minutillos para nosotros gracias